Salud Strip, soy Inti, yo vengo de sortir mon libre. Es una satisfacción de poder reagrupar una gran parte de mi trabajo y poder dejarlo todo en un solo objeto. No puede haber muchas obras que son efímeras, que se van perdiendo, deteriorando. Y elegí esta imagen sagrada, como de las Madonas, intentando reapropiarse de la imagen de la mujer, que se apropió al catolicismo, pero sin que perdiera el lado sagrado. Entonces intento recontextualizarla. Vito un poco esta sensación de Biblia también de la imagen, un poco fuego con la religión o lo sagrado. Intento hacer una especie de viaje, donde cada mural está ubicado en un lugar diferente. Cada uno de esos lugares va agregando cosas nuevas a mi trabajo. O sea, lo que yo llamaría el sincretismo global. Uno va viajando, va aprendiendo, va siendo parte de estos lugares y uno ya deja de ser ciudadano de un lugar en específico, sino que se vuelve un poco ciudadano del mundo. En el libro intentamos colocar siempre en este libro el diseño, tratando de resaltar un poco más el proceso que te lleva a crear el mural. Luego hay imágenes un poco del lugar, cómo se desarrolló y luego los materiales, un poco para contextualizar también todo eso. Esa foto plana de cuadro terminado. Y creo que a través de la proposición de cosas positivas, como la mezcla de las culturas, como el proponer que las diferencias son algo positivo y que a través de eso podemos construir, para mí sería genial. Si yo lograse eso, quedarse en la cabeza de las personas, yo me doy por satisfecho. Teo. Hoի術. Síguer stripu.